Esa supuesta agresión lo dice ya con condena del Tribunal Supremo. Lo digo por ir interpretando las palabras de una comunista, que normalmente vamos a tener que coger el diccionario español-comunista-comunista-español. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues si Joné Velarra dice que es que es un santo varón, ustedes pueden sacar el simbolito de igual a delincuente, básicamente. O sea, lo que es una mala noticia para la democracia es que estos señores estén en las instituciones. Que un comunista entre en las instituciones es una pésima noticia. Estos señores combinan ese comunismo con una ineptitud rampante. O sea, llegan ya a una especie de grado de analfabetismo político que es difícil de narrar. Pero es que lo que acaba de escribir Joné Velarra es que, atención, una persona, Alberto Rodríguez, que patea a un policía, que tiene una condena del Tribunal Supremo, es decir, no hay duda, no hay duda de que es un delincuente, un matón, un animal, un violento, un criminal, no hay duda. Pues según ella, esto lo que demuestra es que el sistema no funciona. Y hacemos el razonamiento, la reflexión y decimos, ¿por qué lo está diciendo? Ah, porque es uno de los suyos. Vale, ergo, ¿qué significa para Joné Velarra o para un comunista una condena a ellos? Que todo el sistema va en contra de la bondad que son ellos. Ergo, ni ustedes ni yo nunca jamás podremos ser respetados por ellos como personas. ¿Por qué? Porque ellos son comunistas y nos pueden pegar. Eso es lo que está diciendo Joné Velarra. Porque cuando ellos nos pegan, o cuando ellos pegan a un policía, o cuando pegan a cualquier persona que está intentando defender la ley, por cierto, en democracia, no hay cosa más democrática que una ley. ¿Votada en la sala, en el legislativo donde se representa toda la soberanía popular? ¿Vale? Ahí estamos representados todos. Y sale una norma que defiende derechos y libertades. Bueno, pues según los comunistas, lo mejor que puede hacer una persona de los suyos es pegar a aquellas personas que defienden los derechos y libertades en su máxima plasmación democrática. Atención al concepto que tienen de bondad y al concepto que tienen de justicia esta gente. Joné Velarra asegura que esto es una mala noticia para la democracia. La mejor noticia para la democracia que podemos tener es cuando estos señores desaparezcan del panorama político, cuando salgan de las instituciones, cuando su corrupción rampante, lo digo porque estos señores están acusados del caso Neurona, estos señores tienen a media cúpula imputada. ¿Por qué? Pues por dinero, por pagos, etc. Estos señores están relacionados en estos momentos con una serie de casos de los cuales se está aportando información judicial que les apuntan a gente que ha recibido dinero de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. Es decir, cuidado, de Bolivia en etapa pseudo-dictatorial, de Ecuador en etapa pseudo-dictatorial, en Venezuela no hace falta ponerle el pseudo, en etapa dictatorial. Y recibían el dinero, y según algunos de los contratos, para formar un partido que divulgase los mismos criterios antidemocráticos de todos esos países. Estos son ellos, son termitas de la democracia. Son gente diseñada, preparada y totalmente en forma para demoler todo aquello en lo que creemos los demás. Democracia, constitución, derechos y libertades. Para ellos, patearle a un policía, patearnos a nosotros, eliminar nuestros derechos es justicia. Para ellos, que los cacen y que se demuestre por un tribunal supremo que esta persona tendría que estar fuera. Por cierto, se está debatiendo en este momento su inhabilitación. Que se debate. Un señor que va pateando a la gente que defiende los derechos y libertades y la ley, ¿qué hace en el Parlamento? ¿Qué hace cobrando de diputado en el Congreso? La mejor noticia que tendremos será cuando estos señores se marchen. Cuando ellos se marchen y cuando la gente deje de comprar la mercancía averiada del comunismo. Empezamos.